¿Cómo está? ¿Cómo está? El día 18 de el análisis de nuestro negocio. Vamos a revisar siendo ya 11.51 de la mañana hora Perú. Vamos a analizar el día de hoy cómo es que está yendo el negocio. Entonces, aquí hay un detallito muy importante que el día de hoy se apagaron varias campañas. Perdón, se apagó una campaña, la serie de una campaña, pero eso afecta completamente al rendimiento de la campaña. ¿Ya? Y peor aún si esta serie que más vende. En este caso, justamente te quiero compartir eso. El producto que se apagó es... Puedo servir por aquí. ¿Dónde está? ¿Te ves? Listo, listo. El producto que se apagó aquí, en este caso, a ver, muestra por acá. El producto que se apagó es, en este caso, este producto. Por ejemplo, se apagó esta sede. Se apagó esta sede, primera sede. Este es un almacén, dos segundos almacén y tercer almacén. En este caso, esto ya se mandó a apagar y posiblemente en unas horas nos manden a apagar este almacén. Porque tiene 37 unidades del producto y tiene 33 unidades del producto. Pero, ¿dónde está la rabia? Que en el almacén principal tenemos 728 unidades. Y no es posible que aquí solamente nos quede 37, 37. Esto tienes que controlar. El control lo tiene que llevar tu personal de almacén, pero también tu personal de marketing. Entonces, el área de marketing dice, oye, solamente me están quedando 50 o 100 unidades. Y esas 100 unidades me alcanza para dos días. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pedir que envíen más productos a esta sede y a esta sede. ¿Ok? ¿En qué caso sería, pues, muy interesante que hayan apagado la campaña o la sede cuando ya aquí no hay productos, aquí no hay productos y tampoco en el almacén principal hay productos? En ese caso, sí. Pero en este caso, no. Tenemos 700 unidades de este producto y solo 37, 37 en cada almacén, respectivamente. Entonces, pues, no es viable. Ya, por ese apagado de campaña o de sede que tuvimos hoy, en este caso, a la sede que vivimos hoy, posiblemente no la optimización se vaya a dañar. Ya, entonces, eso, pues, afecta completamente a la campaña y, pues, por ende, afecta a nuestros costos y, por ende, afecta al negocio. ¿Te das cuenta? Pues, es todo una, se desencadena varias cosas. ¿Y eso es responsabilidad de quién? De cada almacén. Es decir, oye, ya me faltan productos. Envían. Solamente me quedan 50. Envían. Y también, responsabilidad del área de marketing. Estar pendiente de cuánto stock nos queda en ese almacén o de ese producto. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar la campaña del día de hoy, día 18 del negocio. Primer, primera campaña de Newell 8 de ROAS. Este es el producto que sigue manteniéndose. Ah, perdón, perdón, perdón. Es hoy. Ya, mira, aquí ya estamos viendo una fodida un poquito interesante. Hoy vamos 7 de ROAS y un costo de 4.06. La otra campaña vamos 7 de ROAS, ¿ok? Pero ahorita, pues, estamos mediodía. Listo, mediodía, 11.55 de la mañana. Todavía nada está dicho. Vamos a dejar ahí tranquilos. ¿Listo? En esta campaña se lanzó un nuevo producto, pero tiene un ROAS por el piso. 3.34. Igual vamos a verificar si hay únicamente dos ventas o cuántas ventas hay. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a chequear la tienda. Voy a chequear la tienda. ¿Cuántas unidades ha vendido este nuevo producto que hemos lanzado? Y si está 100%, pues, están bien los datos de aquí. Siempre hay una variable del 10, 20%. Pero me interesa sobre todo el de este producto porque es un producto nuevo. Ya. Ya, entonces, tenemos solamente dos unidades vendidas. Es correcto esa información. Tenemos dos únicamente, dos unidades vendidas de este producto. Un costo de 7.09, un ROAS de 3.34, ¿ok? Aquí le hemos metido solamente presupuesto bajito, 50 dólares. Vamos a dejar que corra todo el día. ¿Listo? Entonces, en la primera campaña vamos, en la primera cuenta vamos 140 dólares de inversión. Vamos a pasar a la segunda cuenta. Aquí siguen corriendo estos dos. Vamos a ir al día de hoy, día 18 del negocio. 7 de ROAS, 5 de ROAS. Ya, la madera ya está preocupando. Vamos a tener que relanzar, replantear esta madera. Ya, este producto. Y este primero también ya está preocupando. ¿Listo? Justamente este producto es el que se está, se mandó a apagar el AXEL de 5.84 de ROAS. Ya, mira. Y no es casualidad que el ROAS esté 5. ¿Ya? Y este primer producto también está 7 de ROAS. También no está tan bueno. Vamos a ver en la nueva campaña cómo va. 7 de ROAS. Sí. Entonces, podríamos decir que... Mira, ¿te das cuenta? En un primer día que vaya mal, puede decir que es un mal día. En un segundo día que vaya mal, puede decir que es la campaña que está un poquito. Pero ya tres días que estoy viendo de estar súper bien, estar mal, posiblemente sean ya los videos. Entonces, para el día de mañana, ya esta decisión ya está confirmada. Es replantear todos los videos nuevamente. ¿Para qué? Para tener mejor ROAS y, por ende, mejores costos y, por ende, pues, mayor rentabilidad. Eso hay que cuidar. ¿Listo? Vuelvo y repito. La campaña es como estar en el barco, manejar algo, manejar un carro, manejar una moto. Estar en la carretera, ir con el vehículo. No siempre hay... No siempre es la carretera recta. Hay curvas, hay baches, hay rompemuelles, tienes que parar. Tienes así. Es todo un trayecto. Lo mismo es llevar campañas publicitarias. Es todo un arte. Llevar campañas publicitarias es ver números. Puede que el video no te guste. Puede que el product page no te guste. Pero si tu ROAS está por 10, 12, 13, 14, 15, 20... Pues, tienes que dejar así. O puede ser que te hayas enamorado de un producto, pero si tu ROAS dice que tienes 3 de ROAS, 2 de ROAS, 1 de ROAS, ¿qué tienes que hacer? Pues, matar el producto porque no te está vendiendo, no te está rindiendo. Te está haciendo perder dinero. ¿Listo, familia? Entonces, con esto estamos terminando este día 18. El día de mañana estaremos analizando el día 19 y también viendo cómo ha terminado este día 18. ¿Listo? Siendo el 27 de enero, estamos con el día 18 de nuestro análisis de campaña. También te invito a revisar todo lo que te estoy comentando. Lo tenemos documentado en nuestro canal de YouTube. ¿Bueno? Ah, no me he pedido. Entonces, tú te vas a ir aquí, me vas a buscar como Hernán Flores, ya somos 1300 personas, me vas a buscar como Hernán Flores. Y aquí te vas a ir a la parte de videos, ¿ok? O te vas a ir a la parte de listas. Y ya te vas a ir a la parte de listas. Y mira aquí. Tenemos una lista que dice documentación de negocio de 30 días. ¿Listo? Te vas a ir aquí. Le das un clic. Y aquí te va a salir todos los 30 días, ¿ok? Aquí está, mira. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Voy a arreglar un poquito más. Día 6, día 7, día 8, día 9. Aquí está día 10. Día 11, ¿ok? Un video no disponible, está oculto. Eso vamos a publicarlo el día de hoy. Día 11, el negocio. Entonces, ya vamos a subir el día 12, día 13, día 14, día 15, día 16, 17 y en 18, que es el día de hoy. Me falta subir unos 5 o 6 videos. ¿Listo? Entonces, ahí te invito a suscribirte y dejar en los comentarios toda duda, pregunta inquietud que tengas acerca del negocio. ¿Listo? Voy a estar muy contento y gustoso de poder compartirte la respuesta. Bueno, pues, vuelvo conmigo, nos vemos. Chau, chau.